¡Quinto! 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 Con bombos y platillos fue recibido el alcalde del COPEI, Francisco Mesa, tras conocerse la noticia de su detención domiciliaria, luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción el pasado 9 de junio. ¡Quinto! 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 Los elementos materiales aportados por un fiscal adscrito a la seccional Cesar permitieron la judicialización de Francisco Manuel Mesa Altamar, alcalde del COPEI Cesar, de Belkis Leonor Jiménez Nieves, exsecretaria de Inclusión Social y Deporte de la localidad, y Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de la empresa CID Carcol. Las acciones desplegadas por la Fiscalía se dan tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuestos para la prestación de bienes y servicio con un monto que asciende a 4.068 millones de pesos. Durante la investigación, la Fiscalía puso en evidencia que los procesados, al parecer, direccionaron la contratación de los recursos provenientes de la Administración Municipal y se concertaron de manera especial en la adjudicación a la empresa Fundación para el Desarrollo Social y Productivo, Fundecón y Servicios Integral del Caribe. El ente de control pudo evidenciar que el actual alcalde fue propietario, dueño y gerente y representante legal de la primera empresa en mención a su turno. Se confirmó que en el caso de la segunda, en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano el mandatario, la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como Secretaria de Inclusión Social, Cultura, Deporte y Recreación, es decir, la señora Jiménez Nieves. Por estos hechos, Mesa, Altamar y las dos personas investigada fueron imputadas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo, en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Al final de las audiencias, el juez impuso medidas de aseguramiento restrictiva de la libertad en su lugar de residencia en contra del alcalde del COPEI y de la exsecretaria de Deportes, mientras que el contratista lo acobijó con una medida no privativa de la libertad. La Fiscalía apeló la decisión. En junio, con el promocional Super Papá, dale uno de los tres super gomos para que disfrute en familia. Un asador, un kit asador, capas, cervezas y licor. Solo debes participar depositando las colillas de cash y los productos de Janssen no ganadores en los buzones autorizados de Super Hero Cesar. Aplica términos y condiciones. Consulta en supergirocesar.com.co es las noticias. Para que quilos cuando hay super quilos.